Con un número importante de niños y jóvenes de la capital lariñense, se viene desarrollando con éxito el proceso de la Escuela de Microfútbol adscrita al Instituto Municipal Pasto Deporte, la cual tiene su epicentro en el Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano. Sí, pues ya llevamos bastante tiempo haciendo el trabajo de escuelas deportivas con fútbol de salón en las diferentes categorías a partir de los 5 años hasta los 17 y con quien se viene trabajando los diferentes festivales y participando en los diferentes torneos de la ciudad. Los seleccionados en las diferentes categorías han venido tomando parte en los Juegos Súperate, de igual manera en los torneos coordinados por Confamiliar de Nariño y los de la Liga de Microfútbol de nuestro departamento. Sí, con Súperate ya estamos a puertas de cerrar esta etapa, ya la próxima semana se definen los campeones pensando en la fase departamental y en lo que concierne al Festival de Escuelas, este fin de semana se inicia con la programación respectiva. Se aspira que las categorías menores también entren a participar en el Festival de Escuelas de Formación que coordina el Ente Deportivo Municipal. Pues en el momento el Festival de Escuelas y con la categoría infantil y juvenil tenemos finales en el campeonato de Chapalito. La convocatoria está abierta para que los menores de pastos seguidores del deporte del microfútbol se den cita a diario en los diferentes horarios para que reciban el proceso formativo en esta disciplina.